La reforma a la justicia Como una reforma al poder de justicia y no a su administración califica el Colegio de Abogados de Medellín la aprobada reforma a la justicia colombiana. Sostienen que los cambios no serán notorios para la gente y que no será evidente la descongestión de la rama judicial. Es una oportunidad de oro para poder llegar a prestar un servicio real de justicia para lograr el acceso real, rápido y eficiente a los ciudadanos con mecanismos más concretos, más expeditos. Somos conscientes de que no es la reforma constitucional el mecanismo idóneo, pero sí sabemos que se hubiera podido llegar más y no de pronto detenerse tanto en temas del poder de la administración de justicia. No obstante sostiene que la reforma tiene temas positivos cuyos resultados se verán a largo plazo. Es importante destacar la posibilidad de que los abogados en ejercicio de altas calidades, de una reputación intachable puedan ejercer funciones de administración de justicia. Es decir, que puedan ser revestidos de precisas facultades para administrar justicia en ciertos casos. La reforma elimina por ejemplo el Consejo Superior de la Judicatura que administraba la rama judicial para crear otro organismo. También desaparece la comisión de acusaciones que juzgaba a congresistas o al mismo presidente. Pese a ello deja la sensación de que el esfuerzo desde hace 10 años para hacer una reforma radical se quedó en el camino.